Les cuento de Alejandro Sanz. Oigan, ayer en la noche se me dio envidia, no nada más las que fueron a su concierto. ¿Vieron los tacos que se echó? ¡Ay, sí! ¡Qué corrosa! Sus taquitos al pastor con su cebollito, su piñita, todo, todo. Pero bueno, sabe que México tiene un lugar muy especial en su corazón. Aquí inició su carrera ondeando, ondeando. Este país siempre lo recibe con los brazos abiertos y miren lo que ocurrió, lo que ocurrió anoche. Además de sus tacos, qué cosa. Todo un éxito, el primer concierto de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional. En punto de las nueve de la noche, con gritos de euforia salió el escenario, luciendo un elegante traje azul y el cabello en color blanco. El ídolo español agradeció el cariño del público mexicano por tantos años de compartir y llenar 50 auditorios. Y cuando llegué a México, me recibieron en la puerta del avión y a partir de ahí, lo nuestro fue... La noche estuvo llena de nostalgia, con temas de antaño como Corazón Partido, Siempre es de Noche y el himno de Alejandro Sanz, Amiga Mía, un clásico del pop. Alejandro Sanz también tuvo un gesto solidario con la joven Marilena Ríos, a quien arrojaron ácido en el rostro y mostró todo su talento tocando el saxofón en la canción Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, no sé, no sé Cuando nadie me ve, no me diga nada El show duró casi dos horas y al final sonó el celito lindo esperando la salida de Alejandro Sanz del Coloso de Reforma quien bajó el vidrio de su camioneta y se llevó varias caricias del público. Alejandro, ¿cómo te sientes aquí en México? ¿Cómo te encuentras en México? Ay, Alejandro, ¿qué es lo que te la pasaste? ¡Ale, Alejandro, te amo! Alejandro, toma esa capa a Shakira ¿Cómo la apoyas? ¡Alejandro! ¡Adiós, cariño! ¡Alejandro! Todos los días en el sol Froyo Machuca Bien dice la frase, es de bien nacido ser agradecido y Alejandro Sanz con este país y su público mexicano siempre ha sido así porque uno sabe dónde se hizo y uno siempre agradece el que te abrió las puertas Alejandro siempre ha sido un hombre muy sencillo y en verdad uno de los cantantes que más éxitos también ha tenido a nivel internacional en el mundo de abrispana ¿Por qué no te gusta? Pero no, es más rubio rubio que platino Eso es blanco Eso seguro le ardió el coco para que se lo decoloraran de esa manera y esté entre platino y rubio Pero se atrevió a ponerse un color que no sea el blanco y el negro, ¿no? Ese vestido asunto tornazolo El traje O como se llame Muy bien Sí, pero es que es guapísimo